Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, también Instagram, X, antes Twitter, y TikTok. Estamos ya transmitiendo en vivo. Tenemos información que ha salido publicada en Axios, una importante publicación acá de los Estados Unidos acerca de los próximos planes del presidente Biden antes del fin de mes. También vamos a estar hablando de lo sucedido con el parol humanitario, de todas estas negativas. Vamos a estar hablando de todo esto con los abogados de Gallardo. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario. Todo bien. Gracias por tenerme aquí una vez más. No, gracias. Gracias a ustedes, abogado, por estar siempre ahí, por acoger las preguntas de la audiencia. Vamos a lo primero. Vamos a hablar de esta ola de negativas del parol. Voy a revisar, hablando con ustedes, por enésima vez, el correo electrónico. Hasta este momento, son las cuatro, digo, las cinco y dos minutos. No hay absolutamente nada de respuesta oficial. Les dije las cuatro porque estaba viendo el último mensaje que le envié a las cuatro y veintidós. Les envié otro mensaje más al Departamento de Seguridad Nacional pidiendo una respuesta a lo que está pasando. Toda esta cantidad de casos denegados de parol humanitario. Pero hasta el momento no hay nada de respuesta. Quiero pedirles de favor a todos los que se van conectando a esta hora que nos ayuden compartiendo el live. Ahí se ve que el algoritmo nos está favoreciendo y está bastante lento. Evidentemente nos están notificando. Ahora, quiero que escuchen lo que me dijo una de las personas que ha estado bien pendiente de todo este tema del parol humanitario y que lleva una aplicación que no es oficial, no es del gobierno de los Estados Unidos, pero que miles, según él, más de 250 mil inmigrantes utilizan para seguir sus casos de inmigración. Vamos a escuchar lo que él nos dijo porque él dice que vio reflejado ahí el pico este de negativas. Vamos a escuchar. Hola Mario, Ángel por acá, de la aplicación de Inigre. Muchos de ustedes nos conocen ya. Somos esta aplicación que monitorea los casos de USAID, sobre todo el parol humanitario. Nada, como estábamos hablando en la mañana, el día de ayer fue un desastre con el tema de las denegaciones. Estábamos viendo al cierre de la mañana de hoy, vimos aproximadamente 3.480 casos denegados en un solo día dentro de nuestra comunidad. Estamos hablando que estamos siguiendo actualmente un poquitico más de los 250 mil casos de parol y ver que hay más de 3.000 denegaciones en un solo día. Es un récord totalmente histórico, negativo, pero histórico para nuestra comunidad. Para que tengas una idea de qué tan grande es este volumen de denegaciones, el día con más denegaciones después de hoy en nuestra comunidad fue el 3 de junio, el 3 de abril, disculpa, pasado, y reportamos 24 denegaciones. Así es, sí, 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 sí. De 24 denegaciones, que era nuestro récord anterior, a 3.480 denegaciones al cierre de la mañana de hoy, realmente es totalmente fuera de lo normal. ¿Qué estamos viendo? Y esto nos causa muchísima, muchísima atención, ¿no? Número uno, porque no creemos que estas denegaciones sean 100% reales. Cuando me refiero reales, me refiero a que yo todavía creo que es un error de USCIS. ¿Y por qué lo creemos? Número uno, las denegaciones no siguen el orden cronológico que están siguiendo las aprobaciones. En el caso de las aprobaciones, estamos viendo que, sobre todo para los cubanos y venezolanos, las aprobaciones están por el día 13 de enero de 2023. O sea, se están aprobando casos en su inmensa mayoría el día 13 de enero de 2023. Ya algunos poquitos saliendo del día 14. O sea, el orden cronológico va limpiando, como bien yo decía, ya he dicho, en las últimas declaraciones, va limpiando por el día, por enero, los casos de enero de 2013. Las denegaciones, sin embargo, no cumplen con este orden cronológico. O sea, no es que estén abriendo un caso el día 13 y lo estén denegando, porque por ahí es que hay criterio de denegación que exista. Sin embargo, las denegaciones están totalmente expandidas a lo largo de todo el año, incluyendo, disculpa, denegaciones ahora del año 2024. Lo que nos hace pensar de que, número uno, como ya te decía, es un error del propio y yo decía, es, o número dos, es algún tipo de automatización que están haciendo para limpiar algún tipo de casos por algo. Por ejemplo, es algún tipo de limpieza desde el punto de vista automático que diga que patrocinadores que no cumplan con estos requisitos, entonces serán eliminados del proceso de parado. Algún motivo que realmente nosotros no conocemos, y esto evidentemente es totalmente especulativo de nuestra parte, pero estamos intentando entender qué es lo que puede estar pasando acá. Estas gráficas que te compartí lo hablan bastante claro. Vas a poder ver el rey de aprobaciones en nuestra comunidad versus las denegaciones. Vas a ver cómo estas denegaciones subieron exponencialmente el día de ayer, inclusive solapando las aprobaciones que hubo récord en los primeros días del mes de abril. Y, sobre todo, de nuevo, lo que más interés en los casos es que no se corresponden estas denegaciones con el orden cronológico que están siguiendo las aprobaciones. Bueno, esta es una de las tantas explicaciones que, como repito, hasta el momento no hay ninguna explicación oficial. La estamos pidiendo, la seguimos pidiendo y la seguiremos pidiendo. En algún momento se cansarán y nos responderán. Pero bueno, nos dijeron que van a investigar lo que está ocurriendo y que nos van a dar una respuesta. Hasta este momento, esta tarde, no han dicho nada. Estamos esperando. Y, por supuesto, en cuanto hay una respuesta oficial, aquí vamos a estar de primero para contárselo. Ahora, abogado, ustedes desde la oficina, ¿cómo lo están viendo? Muchos reportes, reportes de personas que sencillamente fueron denegados, personas que tenían, por supuesto, cumplían con los requisitos. Un patrón, sencillamente, no hemos podido discernir a ver qué es lo que está pasando desafortunadamente, pero sí yo creo que algo sucedió con el sistema. Habría que analizar todas estas denegaciones para ver si tienen algo en común y lo hicieron que lo denegaran. Sencillamente vamos a esperar, esperar la noticia cuando te respondan. Si existe algún tipo de comunicado oficial que hace USAID, que dudo mucho que lo haga porque ellos no van a dar la decisión ni van a explicar por qué ellos tomaron ningún tipo de decisión. Sencillamente sucedió lo que sucedió. Ok, aquí con Miguel Fader, que dice que muchas personas seguían por aplicaciones, la única página oficial es la de USAID. Evidentemente, eso lo hemos dicho siempre aquí. No está en la página oficial de USAID. Hay cientos de cubanos, y digo cubanos porque he visto algunos casos, pero no tan numerosos como los cubanos, que han entrado a su página oficial y que han encontrado el non-confirm, este correo electrónico que te envían con el archivo PDF que dice que no estás confirmado. Entonces, da igual si lo encontraste en la aplicación o lo encontraste en la página oficial. Si estás no aprobado, es no aprobado. Ahí perdiste la oportunidad. Ahora, abogado, ¿cuál es la recomendación con estos casos, con este non-confirmo? Deben aplicar de nuevo. Bueno, volver a aplicar, volver a aplicar, cambiar, actualizar la información. Si, poner toda la información actualizada, si ya tienen los taxes del 23, subir los taxes del 23, una carta nueva del empleador, una carta actualizada del banco, es decir, hacer una aplicación como si la estuviesen haciendo desde cero, para que entonces sea efectiva. Por supuesto, en la aplicación vas a tener que poner, si habías hecho una aplicación anterior, vas a tener que poner cuál fue la aplicación que hiciste, de la misma persona, a la fecha que lo hiciste. Entonces, nada, es la única solución. Desafortunadamente, no se puede apelar, no se puede llamar a USAID. A no ser que ellos hagan algo automáticamente, nosotros no podemos afirmativamente pedir nada. Ok, otra cosa importante, y es el título de esta directa que estamos haciendo. Biden prevé una acción drástica en inmigración antes del fin de mes, según Axios. ¿Qué acción es? El día de ayer, Biden dio una entrevista de casi una hora o de una hora y tanto en Univision, y en esa entrevista, el periodista le dice, ¿qué va a hacer usted para solucionar el problema más difícil y que más polariza a la sociedad norteamericana? Es la inmigración. ¿Usted va a tomar alguna medida en la frontera sur? ¿Va a tomar alguna acción ejecutiva para impedir las entradas a la frontera sur? Bueno, básicamente, la respuesta del presidente es, algunos sugieren que debería seguir adelante e intentarlo. Lo primero, estamos examinando si tengo o no ese poder, el poder de hacer esta medida. Algunos sugieren que debería seguir adelante e intentarlo. Eso es lo que dijo Biden. Y si el tribunal me cierra o me detiene, el tribunal me detiene. Biden dijo que no había garantías de que tenga el poder de tomar esta medida, de cerrar la frontera para las personas que están solicitando asilo acá en los Estados Unidos. Y dijo además, la publicación Axios, que él está inclinado a hacerlo, porque le está yendo mal en todas las encuestas relacionadas con inmigración. Y eso es una realidad. Es decir, cuando usted revisa los principales periódicos norteamericanos, en todos le está yendo mal al presidente Biden en relación con inmigración. Y esto podría hacer que el presidente Biden tomara esta acción según Axios. ¿Qué le parece eso, abogado? Bueno, esto yo creo que va a ser la alternativa al bill de inmigración que Biden quería pasar y no logró pasar. Esta va a ser su alternativa, aunque no va a ser tan efectivo como un bill, porque si es una orden ejecutiva, sencillamente puede venir otro presidente y emitir otra orden ejecutiva. Ya cuando es un bill, es una ley, tiene que pasar por todo el proceso de presentment y que sea aprobado por el presidente, firmado por el presidente. Definitivamente yo creo que lo va a hacer. Está invocando la autoridad del INI 212F, que le da a la autoridad presidente de emitir leyes ejecutivas para proteger la seguridad nacional, cuando básicamente la entrada de inmigrantes se está haciendo negativa, impactando negativamente el Estados Unidos y los intereses nacionales. Entonces este estatuto de inmigración fue usado por el presidente Trump anteriormente y Biden planea hacer lo mismo. Me imagino que eventualmente lo va a hacer porque sencillamente es algo que él necesita para poder ganar más votos. Recordar que todo lo que se haga por inmigración ahora en estos momentos es para ganar los votos de las elecciones de noviembre. Entonces, y él sabe que un punto importante en su campaña es poder controlar la frontera sur de los Estados Unidos. Es un tema que es muy candente, que está generando mucha polémica y que definitivamente la Casa Blanca va a tomar algún tipo de acción. Aquí se lo estaremos contando. Esto debe ser según Axios antes de finales de abril, he visto analistas también que conocen muy bien la Casa Blanca, que llegan muy bien a la Casa Blanca y que dicen que no puede hacer esto legalmente y que el presidente no lo va a hacer para que tengan todos los elementos. Vamos a ver qué va a pasar, pero por ahí cuando el río suena es porque piedras trae. Y Axios ya reportó esto en febrero y lo sigue reportando ahora, así que todo parece indicar, porque además es una buena, es una publicación seria, todo parece indicar que algo se está moviendo. Bueno, vamos a ver, a ver, por acá, buenas tardes, qué triste noticia, esperamos una bendición desde Santa Clara, Cuba, muchas. Esto ha generado, todo este tema del parol ha generado mucha frustración. Yo les compartí algunos de los testimonios, por ejemplo, el de Paloma. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Nora Salvia, soy cubana, residente de Tampa, Florida. El día de hoy recibí la triste noticia de que luego de esperar durante un año y cinco días, me fue negado el patrocinio hacia mis suegros, a Minervina Uwai y Gustavo Pérez, ambos residentes en Pinar del Río. Ellos son personas ancianas, de hecho mi suegra tiene problemas cardiovasculares, impacto anterior, y el objetivo de este parol para nosotros, y principalmente para mi esposo, que es su hijo, era brindarle a su mamá mejores cuidados que por supuesto que en Cuba, eso no es posible. Fue una triste noticia, realmente no entiendo por qué. La única razón que recibí es que yo no tenía income suficiente y no tenía estatus legal, cosa que no es correcta. Yo soy ciudadana americana de este país, subí a la aplicación mi certificado de ciudadanía, también subí mis taxes del año 2023 y del 2022, donde evidencia de que yo tengo trabajo estable, trabajo full time, y mi income era suficiente incluso para recibir a más personas si lo hubiese decidido. Por ejemplo, en casos como este, ¿qué hacer? O en casos como el de Caridad, que me está escribiendo y dice, Mario, buenas tardes, fui negada, pero mis tres niños no, ¿qué puedo hacer? Bueno, volver a hacer la aplicación, volver a hacer la aplicación, no hay nada que apelar, es así, es difícil, pero no hay nada que apelar. Ahora, ¿qué puedo hacer cuando hagas la aplicación? Poner todos estos argumentos. Esta señorita está diciendo que le dijeron que no tenía income y que no era ciudadana. Por lo general, en las denegaciones non-confirmed que yo he visto, nunca dan razones. Me gustaría ver la de ella, a ver exactamente qué es, cómo se lo dijeron o cómo ella interpretó lo que le dijeron, porque sería un buen punto para hacer un posible reclamo a USAIS a través de una nueva aplicación, dejándole saber, mira, me acabas de decir esto y yo sí cumplo con los requisitos que tú pusiste. Entonces, en el caso de la señorita anterior, sí sería interesante hacerlo. Ok, ella nos va a estar viendo, yo estoy convencido que nos está viendo en este momento. Paloma, Nora, por favor, mándame ese non-confirm, reenvíamelo a través de WhatsApp, y eso lo paso a los abogados de inmediato. Ahora mismo estoy conectado ahí, así que me lo puedes pasar. Vamos a ver por acá, buenas tardes, soy ganador del sorteo de lotería de visas, tengo cerca de 4.000 y el boletín de abril salió con 150 para el Caribe. ¿Tú crees que el gobierno cumpla? Están sacando pocos casos mensuales. No entiendo muy bien aquí de qué se trata, porque la lotería de visas son 50.000 visas al año y te dan esas 50.000 visas al año. Exacto. No sé por qué tiene 4.000, él no sé qué. Exacto, no entiendo qué significa. Ok, vamos a ver, sigo por acá. Hola Mario, a dos personas le negaron el parol del 12 de enero y a otras tres personas no, del 17 de julio, somos el mismo patrocinador, ¿qué me puede decir de eso? Yuseli, desafortunadamente no hay nada que te podamos decir, sencillamente ver las denegaciones, volver a aplicar, hay que ver si estas personas que denegaron del 12 de enero habían hecho con otros patrocinadores dobles aplicaciones o tal vez pagaron a alguien para adelantar y yo he tenido reportes, tengo aquí mensajes de personas que me enviaron, que me han enviado por Facebook, que me comentaron y me han enviado audio, que sencillamente son bien difíciles de oír, porque estos audios dicen que tengo una persona en USAID que me puede sacar 5 o 6 aplicaciones semanales, cosas que yo no entiendo cómo puede pasar, pero no se sabe si está pasando o no, tal vez USAID detectó estos fraudes y está haciendo esto, entonces sencillamente hay que mirarlo, hay que mirarlo. Ok, aquí estoy pasándole al equipo de abogados algunos de los non-confirms que han estado enviando y bueno, ya luego lo analizarán y nos tendrán algunas respuestas, porque evidentemente no lo van a hacer aquí en vivo, pero ok, déjame cerrar por acá el whatsapp para que no siga chillando. Y ok, seguimos por acá. Soy 220A, pedí mi solicitud de asilo político, pero me la denegaron y tengo fecha de corte el mes que viene, el 21. ¿Qué hago? ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, Osmani, esto es los casos que pasaron, que las personas perdieron su asilo afirmativamente con UCI. Cuando tú pierdes con UCI, sencillamente te van a mandar para la corte. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, Osmani, buscarte un abogado lo más rápido posible. Ya tú perdiste el asilo una vez. No puedes darte el lujo de perderlo por segunda vez. No sé si cuando fuiste a UCI, fuiste sin abogado, qué evidencia llevaste, la decisión que te dieron, la razón por lo que te la denegaron. Pero si ya lo perdiste una vez, tienes que prepararte para que no lo pierdas dos veces. Non-confirm es denegado. Sí es denegado. Exacto. Y bueno, dice López que él se pregunta por qué mandan a volver a aplicar si no se sabe lo que va a pasar. Es que, ¿qué puede ser que vaya a pasar? Si tienes un non-confirm, es non-confirm. Yo creo que hay más, no, las posibilidades de que sea un error y que UCI mande una carta diciéndolo a todo el mundo, te denegamos por error, son bien pocas. Yo también lo creo, sinceramente. De la manera en que se ha actuado durante todo este periodo de parol y lo hemos visto, hay muchas personas a las cuales les han negado el parol humanitario y cuando se le pregunta a UCI, te dicen, no hay nada que responderte, porque es una decisión discrecional. Estoy esperando la CBP, pero como es lógico, nunca se sabe qué tiempo demora. ¿Se me vence el pasaporte en agosto de renovarlo? ¿Me puedo presentar la cita con los dos? Claro, por supuesto que sí. De hecho, te puedes presentar, entendido, hasta con el pasaporte vencido. Ok, después de que te aprueben la I-134 y solicitas la autorización de viaje, ¿es posible que te la nieguen? Claro, es muy posible que te la nieguen. Que te la nieguen. Le ha pasado a mucha gente, así que ojo con eso. De hecho, y esto es otra cosa que también se los he recomendado muchas veces, si a usted ya le llegó el permiso de viaje, no se espere a andar, no, porque voy a esperar una semana, no, porque voy a esperar un mes, no, si se puede ir lo antes posible, váyase lo antes posible. Conocemos muchísimos casos de gente que hoy le llegó el permiso de viaje y en tres días le llegó el mismo permiso de viaje denegado. Entonces, ojo con eso. A alguien, me imagino que Blanca está preguntando si a alguien le han negado hoy el parol. Sí. A algunas cuantas personas el día de hoy le ha pasado. ¿Van a quitar CBP o es para todos los que entran ilegal? No van a quitar CBP. Eso, lo que se está hablando y lo que está hablando Axios es en referencia a las personas que cruzan ilegalmente y que piden asilo. Pero CBP no creo que se la vayan a quitar a nadie. Tengo CBP aprobada. ¿Esto me afectaría en algo? No. Lo que Axios está diciendo no tiene nada que ver con CBP. Son para las personas que cruzan ilegalmente la frontera. ¿Ustedes tienen conocimiento de que hayan aprobado algún caso de los denegados de ayer? No, para nada. No. Absolutamente no. Hoy he recibido cientos de mensajes, literal, son cientos y me da pena, no puedo responderlos todos ni mucho menos porque son cientos de mensajes de gente mandándome la evidencia de cómo le han negado el parol, pero no de que hayan aprobado a nadie. No. He escuchado que cuando aplicas con el mismo patrocinador existe la posibilidad de un 90% que te la vuelvan a denegar. Eso no es cierto, Carlos. Lo voy a decir porque no es cierto. En este mismo espacio, en este mismo canal, usted puede buscar y va a encontrar casos de personas que han aplicado nuevamente y que las han aprobado. Yo los he entrevistado aquí en Miami. Entonces, no, esto no es verdad. Necesito obligatoriamente ese documento o solo contener el pasaporte podría pasar. me escribe Miosi, dice, buenas tardes, ¿qué pasa? Si perdí mi alta de nacimiento, soy menor y me encuentro en México esperando la cita. Mi mamá está en Estados Unidos. Bueno, tienes que tener algún tipo de identificación válida. Es lo único que vas a necesitar. Y eres menor de edad, vas a estar retenida por los servicios de Health and Human Services que van a tenerte bajo la custodia de ellos hasta que tu madre te reclame. Mi sobrino era de enero del año pasado y le acaba de llegar el parol. ¿Qué debemos poner en la parte de las vacunas del COVID? Eso es una atestación. Lo que te van a pedir ahí es que tú te comprometas a ponerte las vacunas del COVID cuando llegues a Estados Unidos porque las vacunas del COVID de Cuba no son reconocidas internacionalmente. Entonces, le dices que sí, que te las vas a poner cuando llegues a Estados Unidos y ya, y te las pones cuando llegues aquí. Apliqué a la residencia hace 300 días y ayer me notificaron que me iban a hacer una entrevista. Estoy muy asustado porque no nos sigues hace tiempo, porque aquí hemos hablado de esto muchas veces. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aplicaste con un abogado lo primero que estás diciendo ahí. Pregúntale a tu abogado. Estoy seguro que tu abogado te va a decir que no hay ningún tipo de problema si tienes un parol. No vas a tener ningún tipo de problema, sencillamente es protocolar. Si no tienes un parol, muy posible, una de las primeras preguntas es enséñame tu parol y ahí vas a tener que hacer tu argumento, llevar tu memorándum de ley y bueno, sencillamente eso es lo más básico. Fuera de ahí, sencillamente es preguntarte preguntas de control, de seguridad, confirmar información biográfica, pero nada, nada relevante. Esto no es la entrevista a la ciudadanía. Exacto. Hola Mario, ¿qué tengo que hacer para que mi niño siendo ciudadano español y viviendo en España pueda venir para acá para los Estados Unidos? Número uno, le puedes hacer una reclamación, venir con una petición familiar, no importa, esta petición familiar no es para las personas que viven en Cuba, nada más, esto es para todo el mundo entero y número dos, tu niño también puede venir a Estados Unidos con una visa. Exacto. Miguel Fader, para conocer la situación del Parol usted tiene que haber entrado a su cuenta de USCIS y ahí en su cuenta de USCIS en el inbox ahí le llega el mensaje al patrocinador, evidentemente si fue aprobado o no fue aprobado y eso le llega ahí al patrocinador. Una persona que abandona el país sin antes tener un estatus legal ¿puede volver a entrar por CBP One? Sí, claro que sí, lo que siempre corre es riesgo de que te hayan deportado en ausencia, no sabemos el específico de esta persona pero sí, puedes hacerlo. Ok, vamos a ver, sigo por aquí, en caso de los que llegamos con Parol ¿existe fecha límite para presentar la residencia después del año y un día? No, para nada. Exacto, ok, vamos a ver, lo leí, hola Mario, mi sobrino, era de enero del año pasado, le acaba de llegar, este es el del COVID, ok, vamos a ver, conozco tres personas denegadas de febrero 21 con diferentes patrocinadores, en una aplicación y 134A, ¿se puede tener dos patrocinadores? Sí, lo hemos dicho. Sí, pero en la misma aplicación, no dos aplicaciones separadas. Exacto, un joven de 19 años no tiene problema al entrar a Estados Unidos, ya es mayor de edad, más de 18, me imagino que me estás preguntando por si es mayor o menor de edad, una petición I-130 de hermano a hermano aprobada al beneficiario que la I-130 puede venir con su esposa y la otra pregunta, ¿llega el beneficiario con residencia o debe esperar un año para aplicar? Bueno, si vienes por la reclamación normal que no sea a través del parol de cubanos, vas a entrar con residencia, si vienes con el parol de Cuban Parol Reunification Program, que eso es lo que hace que se agilice, si no me imagino que le pusiste la petición a tu hermano hace 15 años o 20, entonces no va a entrar con residencia, va a entrar con un parol al año y un día tiene que aplicar. Mi niña de 6 años está con mi abuela, está enferma, su papá y yo estamos aquí, el parol aún nada, ¿qué podemos hacer, abogado? La niña de 6 años está en Cuba con el parol, esperando. Bueno, ¿qué puedes hacer? Mandarle un mensaje a USCIS a través de tu cuenta hablar con tu congresista local aquí en Estados Unidos, mostrarles el caso, el número de recibo, hacerles una carta a ver si ellos pueden tomar acción y ayudarte con este caso legalmente, solamente mandar mensaje a USCIS dejándoles saber la situación extrema que está pasando y las circunstancias humanitarias que requieren una acción rápida. Tengo por aquí a la muñequita, dice Mario, a mí no me han negado los paroles, pero tampoco me los han aceptado. ¿qué hago? Esperar. Esperar. Tengo Odalis, dice, esto es una locura, abrieron las puertas, ahora están virando a las personas para Cuba, esto es inconcebible. Odalis, llama la atención, hay que recordar que el mismo presidente Joe Biden dijo que era irracional deportar a personas a Cuba, Venezuela y a Nicaragua. Lamentablemente, pues lo han hecho. Mario, hace un mes apliqué para mi residencia, ya me llegó el recibo, pero tengo una corte en mayo y envié la moción de corte. ¿Qué crees de eso? Nada, esperamos que si tienes parol no vas a tener problema para cerrar esa corte. Dice Carlos Oficial, me llegó el parol, el permiso de viaje, si en unos días me lo niegan, ¿qué pasaría? Si te lo niegan, te quedas en Cuba o donde estés, o en Nicaragua, en Venezuela, en Haití. Entonces, Carlos Oficial, agarra tu permiso de viaje en cuanto lo tengas, móntate en un avión y ven. ¿Sabes algo de las denegaciones masivas del día de ayer, Chávez, Giselle, es lo que hemos estado hablando hoy. ¿Se recomienda subir los taxis de este año, abogado? Sí, por supuesto que no, daño no te va a hacer. Ok. ¿Qué significa un I220A bajo un 236? Esa es la sección en la cual usted fue liberada, por lo tanto, usted, lo que fue otorgado fue un parol condicional y este parol condicional no sirve para la aplicación de ley de ajuste cubano porque ustedes lo procesaron bajo la sección 236. Es un tecnicismo de la ley, algo con lo cual nosotros no estamos de acuerdo y hemos hecho nuestros argumentos porque muchas personas deberían haber sido aprendidas bajo el 235 y procesadas bajo el 240 cosas de la ley que sencillamente son los argumentos que se están haciendo. Ahora, qué preocuparse si tienes un arresto, si tienes una orden de arresto, esto es una de las cosas fundamentales que tienen que buscar en sus papeles, si tienen una orden de arresto y si la orden de arresto fue emitida posterior a su captura, entonces esta orden de arresto es inválida y no podían haberlo procesado bajo el 236. Estos son argumentos que puedo usar siempre. Tengo Julito por acá, Julito dice buenas tardes, entré en la cita de CBP1 con el parol de un año pero tengo corte para el 2025, mandé a cerrar la corte hace un mes y medio, aún no me ha llegado el cierre de corte, ¿podré aplicar a la ley de ajuste cubano? Si ya tienes tu año y un día sí, ya puedes aplicar. Ok, puedes aplicar aunque tengas la corte porque tienes primera casilla, ¿no? Exacto, tienes primera casilla, es un arriving alien, por supuesto que tienes que intentar cerrar esta corte, lo normal es que te den la residencia sin problema ninguno pero hemos visto casos que te tenían en la residencia porque dice que la jurisdicción la tiene la corte, entonces por eso es que siempre recomendamos cerrar la corte nada más que puedas porque no sabemos si el oficial que va a coger tu petición va a aplicar la ley como debería. Ok, tengo por aquí Emilia de Cuba dice, llevo 91 días en espera de permiso de viaje y nada y hablé con la oficina de los abogados de Gallardo, me dicen que no califico para el 7001, ¿qué más puedo hacer? Esperar, si hablaste con nosotros y no calificas para el 7001, desafortunadamente es que no califico. Buenas tardes, bendiciones, después de USA ayer negaron una residencia por ajuste cubano, entré con Parol 212 de 5, no hice asilo pero me viraron una vez mi paquete por una visa que tengo en el departamento de visas hace 12 años y ahora me pidieron evidencia de que estancia en el país, ya me preocupa mucho. Sí, claro Claudia, recordar que el otorgamiento de la residencia es totalmente discrecional, no es obligado que te den la residencia, sí te la pueden denegar, hay muchos factores, espero que estés haciendo la residencia con un abogado, espero que ya después que si no lo hiciste con un abogado te busques un abogado para responder esta evidencia adicional y escribir un memorándum de ley y poner organizar toda la evidencia porque sencillamente si ellos lo están mirando con una lupa tú tienes que poner un esfuerzo mayor para que te la pruebes. Claro, ya hay teorías, tengo una niña de cuatro años en Cuba, estaba bajo el cuidado de su abuelita, la abuelita falleció, lo siento mucho, ¿qué se va a hacer para traer a la niña a Estados Unidos si el padre es residente y la madre está en México esperando la CP1? El padre le puede poner una reclamación familiar, ahora algo más rápido sería una visa humanitaria, pero ya ahí tendríamos que argumentar que sencillamente la vida de la niña corre peligro, que no tiene con quién estar en Cuba, ya que estaba bajo el cuidado de la abuelita y desafortunadamente falleció, eso sería algo más rápido, más seguro, la reclamación familiar que le pueda hacer el padre. Te pueden deportar aunque entres con CDP, claro que te pueden deportar, si haces algo mal, si te portas mal en este país, te pueden deportar, así que haz las cosas bien, si eres cubano, aplica al año y un día la ley de ajuste cubano, si no eres cubano, haz tu asilo, importante, eso lo repetimos aquí hasta el cansancio, después viene el llanto y el crujir de dientes, cuando decimos tienen que hacer asilo, hay que hacer asilo, o casarte con algún ciudadano, algún residente, por amor evidentemente, pero son las vías, algunas de las vías que hay para legalizarse, el tema es que después te vas a quedar sin nada y después, ay no, porque me quieren deportar, qué malos, qué malos, qué malos son, no, te dejaron entrar para que pidieras asilo, esa es la vía, ese es el caminito. Gracias a todos, gracias abogado, no tenemos nada oficial todavía de USCIS, de CBP, sobre el tema de la denegación esta masiva de paroles, en cuanto haya algo, lo vamos a estar transmitiendo, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para que no se pierda la notificación cuando salgamos en vivo, gracias abogado, gracias Mario, hasta luego, un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom, es Mario Blanco, el periodista que te traigo a la información, es Mario Blanco, el periodista de la radio y la televisión más malo que todo, habla de temas cubanos, está de migración más malo que todo, reconecta a ti y comparte, comparte, déjame un live.